Música Programa 7 El paisaje de Nueva España a mediados del siglo XVI En este programa identificarás las transformaciones del paisaje de Nueva España hacia la segunda mitad del siglo XVI Una consecuencia inmediata de la llegada de los españoles que es la que ellos trajeron consigo nuevos ocupantes del suelo No solamente ellos mismos que en realidad desde el punto de vista demográfico eran muy pocos no tienen mayor peso demográfico en un principio pero los animales que traen consigo sí y son animales que no existían en el nuevo mundo como es bastante sabido los sequinos, los ovinos, los vacunos Y estos, aparte de que vinieron con una función específica para servir como montura o servir de alimento vinieron como nuevos ocupantes del suelo Los españoles traen muchos productos vegetales propios para la agricultura que no se conocen aquí Los más llamativos son el trigo, la cebada, el azúcar Muchos frutales, naranjas, manzanas Y se van abriendo, se van introduciendo en aquellos lugares que quedan liberados para el uso Por ejemplo, la caña de azúcar en los Tuxtlas, Veracruz, en lo que es hoy el estado de Morelos Y el trigo hacia el Bajío, en Atlixco, por Puebla, en muchos otros lugares Frutales en las zonas serranas, etc. De manera que también en un lapso de unos 30 o 40 años hay un cambio muy radical en el paisaje De tal modo que el conjunto de árboles y de cultivos que nosotros vemos en un paisaje típicamente mexicano hoy puede ser más bien el que refleja los cambios habidos en esa época Y para dar un ejemplo más, solo en los alrededores de la Ciudad de México vamos para el lado del estado de Hidalgo y vemos los campos llenos de pirús y de sembrados de trigo, cebada o avena Y nos parece un paisaje netamente mexicano y diríamos que es de tiempo inmemorial Pues no, ni el trigo es de origen americano, ni la cebada, ni el pirú Porque el pirú fue una especie traída de Perú Hacia 1540 se extendió extraordinariamente y pues nos crea un paisaje netamente mexicano Pero el paisaje netamente mexicano es un paisaje producto del cambio La oveja sobre todo fue un animal que se introdujo muy rápida y muy fácilmente entre la población de México Y significó una alteración fundamental en los hábitos de vestirse Porque la población empezó a usar la lana Y también en los hábitos alimenticios Porque la población prehispánica era una población que comía poca carne Y lo mismo ocurrió con la introducción de los puercos, de los porcinos y de los vacunos De manera que hubo un cambio muy sustancial en la forma de alimentarse Y en la forma de vestir Y esto ocurrió de manera bastante rápida También influyó en las prácticas agrícolas tradicionales La agricultura tradicional, la agricultura de subsistencia Que por otra parte es un testimonio de una continuidad Puesto que la agricultura de subsistencia se sigue practicando En muchas partes todavía del mismo modo que se practicaba antes También ella tuvo que amoldarse a circunstancias Y una de ellas es la introducción de las herramientas En hierro Desde luego el arado Pero también el diente Más bien es el diente del arado O la punta de la coa de madera La punta de la coa de fierro Que se siguiera utilizando la coa El cuchillo y el machete Junto a estos cambios culturales Pues viene también una Una respuesta económica A toda la situación de demanda Que se crea alrededor de esto Aparecen nuevas Un nuevo cultivo como el trigo Aparece un animal que no existía antes como los borregos Y como digo de ahí surge la industria de la lana Pero también la del pan Y esto implica la adopción de nuevas normas Nuevos estilos culturales Durante el siglo XVI La vida cotidiana de los indígenas Cambió considerablemente Los españoles trajeron sus costumbres y tradiciones Y en ocasiones maltrataban a los indígenas Pero también hubo españoles preocupados por su bienestar Como el obispo de Michoacán Vasco de Quiroga Quien los defendió de los abusos de los encomenderos Quiroga estableció los llamados hospitales de Santa Fe En los que no solo se atendía a los indígenas enfermos Sino que también se les enseñaban diversos oficios especializados por poblados Con el objeto de evitar la competencia entre ellos Por ejemplo En Uruapan se trabajó con lacas En Teremendo con cuero Y en Paracho con madera para hacer instrumentos musicales El recuerdo de Vasco de Quiroga Perdura hasta nuestros días en Michoacán Y en algunos lugares de este estado Al referirse a él se le llama Tata Vasco Este fenómeno no fue una cosa mecánica Que ocurría en todas partes del mismo modo Porque aquí tenemos que empezar a introducir ya variantes, modalidades Sobre todo la primera y la segunda epidemia Pegaron muy fuerte en las zonas bajas En las zonas costeras Tanto de la costa del Golfo como de la costa del Pacífico Y en las tierras bajas como la cuenca del Balsas Y alrededor de la laguna de Términos Por ejemplo, ahí fue devastador el efecto Sobre todo de la primera y de la segunda epidemia En las zonas altas el efecto fue menor Y en algunas partes de las zonas serranas Llegamos entre los 1500 y los 2000 metros de altitud Hay partes donde ni siquiera se sintió Luego en zonas como Yucatán ocurrió pero un poquito más tarde Y en el norte de México los efectos se sintieron 10, 20, 30 años después De manera que el escenario que tenemos de estas transformaciones es un escenario muy, muy variado Es un escenario de transformaciones demográficas muy violentas en unos lugares Un poco menos en otras Que se resintieron de manera diferenciada Pero en fin, sabemos que había una población muy distribuida Y sabemos que después de esto lo que ocurrió es que la mayor parte de las zonas costeras De México quedaron despobladas Y la población se fue concentrando más bien al interior De hecho en varios de estos lugares donde la población quedó prácticamente diezmada Los pocos sobrevivientes que quedaban empezaron a irse hacia el centro de México Hacia las sierras En busca de algún apoyo Porque de otro modo quedaban prácticamente solos Así que empieza a haber una redistribución de la población Que va a desembocar en un país muy poblado hacia el interior Pero con mucho, más bien con muy poca relación con sus costas Y eso es una herencia que tiene aún el México actual Y los españoles todavía no se habían levantado contra nosotros Cuando, de entrada, se produjo una gran enfermedad Una enfermedad pustulosa Ella extendió sobre nosotros una gran devastación Algunos los cubrió completamente por todas partes Se extendió por el rostro, cabeza y pecho de la gente, etc. Fue una gran ruina Muchas personas murieron de ella Ya no podían pasearse Únicamente se mantenían en sus estrados En su cama Ya no podían moverse Ya no podían menearse Ya no podían agitarse Ya no podían volverse de lado Ya no podían tumbarse sobre el vientre Ya no podían acostarse sobre la espalda Y cuando se movían, gritaban mucho Fue una gran ruina Estaban recubiertos como envueltos en lepra pustulosa La cristianización es uno de los aspectos en los que los españoles fueron más insistentes Más tajantes A ellos les importó mucho tratar de modificar el bagaje ideológico religioso de la población Y dedicaron un esfuerzo muy grande a ello Con un resultado no muy inmediato Pero que a largo plazo sí desembocó en la cristianización de la población Y ello pues también llevaba una apreciación de los valores naturales Probablemente una valoración del ser humano como rey de la creación Con respecto a otros aspectos de la naturaleza Probablemente aquí cabe encontrar una consecuencia de la evangelización en el terreno de lo ambiental El aspecto íntimo de la conquista se expresó en la vida cotidiana como el vestuario Tanto de hombres como de mujeres Por ejemplo, en la época prehispánica Las mujeres usaron enredo quexquémitel y huipil Y los hombres la tilma y el máxtratl Después de la conquista por razones morales impuestas por los conquistadores Las mujeres comenzaron a usar blusas tipo europeo para cubrirse el pecho Y los hombres pantalón Cuando dos culturas diferentes se enfrentan y conviven Todos los aspectos de la vida se transforman Y se configura una nueva forma de ser, pensar, creer y vivir Los habitantes del México actual Somos herederos de muchas de las transformaciones que se iniciaron durante el siglo XVI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!